Nos vamos a Olivos en Vicente López. Ayer veíamos un adelanto en las imágenes con esta movilización de padres y alumnos que estaban preocupados por el cierre del Colegio Niño Jesús de Praga. Esto es en pleno centro de Olivos. En realidad lo que plantean las autoridades educativas es que se va a terminar unificando con el Huerto de los Olivos. Es otra institución hermana prácticamente de esta, que dependen del Obispado de San Isidro. Pero padres y familias dicen, bueno, no es la misma currícula, no son las mismas formas, quieren mantener la identidad de la escuela y por eso hicieron un abrazo simbólico. Hoy también se concentraron en inmediaciones de esta escuela manifestando su preocupación. Mamá, ¿qué tenés en este colegio? Tengo dos chicos, tengo una en secundaria, en cuarto año, otro en primer año y una nena en salita de uno, de maternal. Bueno, en principio lo que cerraría son los niveles iniciales. ¿Cómo se enteraron ustedes? Sí, cierra lo que es jardín, nos dijeron, maternal inicial y lo que es primaria. Nos enteramos por una circular que llegó el día 5 de octubre y bueno, luego de eso hubo una reunión con el representante legal en donde nos informaron que iba a cerrar. O sea, en ningún momento se nos convocó, se nos preguntó nada. Nosotros podíamos haber seguramente ayudado. Somos familias de muchos años, mis hijos vienen los 10 meses acá. La circular fue un mail, sorpresivamente, ahí... Sí, un mail a la tarde, a la tardecita, que llegó diciendo que iba a cerrar y que se iban a unificar junto con el huerto, el cual tiene otro sistema, monetariamente también es distinto. Es otro colegio parroquial que pertenece también al mismo obispado, pero al cambiarlos ahí ustedes tendrían que hacerse cargo de una cuota más grande, ¿no? La cuota es más elevada, la cuota es más elevada. Lo único que supuestamente nos garantizaron en secundaria es que va a seguir, pero bueno, de sexto a primer año también ahí hay un problema porque no están las matrículas necesarias para poder abrir un primer año. O sea que ahí gradualmente lo que nos están diciendo es que en algún momento va a cerrar. Luego de eso, de los reclamos de los padres, ¿hubo alguna posibilidad de diálogo con las autoridades del colegio a ver si se podía tomar otra medida? No, nada, nos dijeron que no había vuelta atrás, que esto era que iba a cerrar y nos teníamos que unificar con el otro colegio o elegir otro, pero a esta altura del año la verdad es que es muy difícil elegir otro, además por las vacantes que hay, no íbamos a poder conseguir igualmente. Estamos teniendo reuniones en el otro colegio para ver las instalaciones, no nos dieron indicio de que esto se pudiera solucionar, mandamos carta al obispado, nadie nos contesta, para nosotros fue una decisión del obispado todo esto y no dio la cara en ningún momento, solamente estuvo el representante legal como una cara visible del colegio nada más. Yo desde que llegó la circular, que nada, estamos todos los días llorando, mis hijos están angustiados, van al colegio angustiados, la más chiquitita la vamos a cambiar también de sus maestras, es un poco también el sentido de pertenencia, ellos pierden eso, que eso es lo más importante.